Ante el número de hechos de inseguridad que vienen sufriendo los vecinos de Ciudad Jardín decidieron organizar una reunión. ¿De qué manera pueden coordinar con autoridades policial para que baje la delincuencia? Sí, atención, porque estuvo presente el nuevo subcomisario de la Comisaría Séptima de Ciudad Jardín. Como vecinos autoconvocados venimos haciendo varias reuniones durante el año donde fuimos encontrando con distintas cosas. El objetivo principal siempre es hacer un reclamo, poder hacer un reclamo efectivo a las autoridades de todas las problemáticas que tenemos y también poder demostrarles cómo nos preocupa la inseguridad que se vive en el barrio. Y en la reunión de hoy el objetivo es poder hacer un resumen de todo lo que se hizo porque un grupo de vecinos estamos trabajando porque hemos hecho muchas visitas, hicimos visitas a la municipalidad, después a la comisaría, hemos hecho una visita en provincia en el Ministerio de Seguridad, hay una dirección que se dedica a los foros y también hemos visitado ahí, bueno, reuniendo distintas informaciones y la idea de hacer la reunión es que poder contarle a los vecinos que están interesados en la seguridad, poder contarles todo lo que se viene trabajando. Disipen también un poco todos los vecinos, que no seamos nosotros solos los únicos que en definitiva estemos gestionando todo esto. Lo que sucede es que en las redes sociales, Facebook principalmente, hay millones de quejas, se dice a mí me asaltaron en tal lado, me entraron en mi casa y hay muchísimas quejas y muchos pedidos a las autoridades, en general siempre se dirigen al intendente. Y la verdad es que eso queda en las redes sociales, todo lo que uno se puede quejar en internet queda en internet. Entonces nosotros queremos trabajar para hacer visible todos esos problemas y que haya un lugar físico, un cara a cara. Hoy por ejemplo va a estar presente el comisario que asumió hace pocos días, bueno y siempre esta reunión es un punto de contacto para poder hablar, para poder conocerlo. Bueno, al comisario le vamos a plantear lo de siempre, digamos, cuáles son las cosas que se pueden hacer y ya sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es que ellos necesitan que nosotros hagamos las denuncias de todos los robos, hay muchos robos también que no son denunciados, nos van a decir que tratemos de mantener siempre en alerta y poder avisar de situaciones sospechosas. Hoy en día uno, además de poder llamar al comisario, puede llamar al comando de patrulla también, además del 911, entonces uno tiene herramientas para poder alertar sobre situaciones sospechosas. Y nuestro objetivo también de todas estas reuniones es no solo reclamar a las autoridades, sino empezar a hacer algo entre nosotros mismos para poder estar alertados.